UNA MENSAGRA, SORTE ENTRE ESTE ESO, LA PELOTA, CON TENGO, LA PELOTA QUE SE VA ESCURRIENDO DRAMÁTICAMENTE, PASO CERCA, CERCA, CERCA. DE ACUERDO, DE ENRIQUE, UNA MENTIO MUCHAS, CUÉNDENOS QUE SUCEDÓ EN ESTA ÚLTIMA, Tiene UN GRAN ÉRITO, TERMINA RECORTANDO A DOS HOMBRES. HIZO PERFECTAMENTE TODO, LAMENTALMENTE NO LE SALE CON LA PUNTERÍA QUE LE HUBIERA